Muy buenas noches, estimado auditorio. Esto es expresión a través de la señal que va más. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha y los invito a que nos acompañen el día de hoy a tener una plática con Sabrina Zamudio. Sabrina Zamudio. Actualmente conductora en los noticieros de Grupo Radiofónico SER, Sabrina Zamudio inició su carrera periodística como reportera y conductora de Radio Grupo, donde tenía a su cargo la transmisión de los informativos nocturnos en esta empresa. Su profesionalismo la ha llevado a ocupar espacios en TV Azteca Aguascalientes, tanto a nivel local como la corresponsalía para la Ciudad de México. También ha sido reportera del sistema Ultravisión y cuenta con una amplia experiencia como actriz y cantante en grupos de teatro, que han montado diferentes obras tanto en Aguascalientes como a nivel regional. Estamos de regreso, Sabrina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mario Luis. ¿Cómo estás tú? Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por acompañarnos. Pues, Sabrina, a tu corta edad, reportera, conductora de televisión, actriz de teatro y orgullosa madre. ¿Cómo compaginas todo esto cuando en el periodismo lo que más escasea es el tiempo? De hecho, sabes que, pues, al principio, pues, es organizarte y siempre he sido una persona como muy inquieta. Eso yo creo que también. Y han sido cosas que han estado en mi vida siempre. Por ejemplo, teatro, desde los 15 años inicié en las parroquias, como normalmente a veces lo hacen, en el teatro de la colonia. Y después, posteriormente, también, pues, entré muy chiquita a radio, que también eso me hizo que, pues, lo fuera como involucrando. Y entonces, pues, ya nada más lo de la casada fue lo después. Pues, ya lo que me acomodé después. Ajá. Actualmente, conductora de Grupo Radiofónico SER en los Noticias Nocturnos. Actualmente ahí, que, por ejemplo, regresé a radio después de muchos años, que era algo que yo siempre había amado. Yo creo que la radio es mágica, aunque ahorita ha cambiado mucho para las nuevas generaciones. Creo que es algo que la gente no podemos vivir sin radio, ¿no? No he iniciado así, como para unir a las familias. Y ahora yo creo que también es una forma, digamos, de acercarse a la gente. Entonces, ahorita que estoy retomando otra vez radio, la verdad que lo estoy disfrutando en el programa de 7 a 8 de la noche. ¿Para hacer el comercial? Sí, no, sí, está muy bien. Y la verdad que me gusta porque también Radiofónico SER es muy social y yo vengo con un crecimiento social. Entonces, ya, te estaré platicando, pero es la verdad que estoy disfrutando ahorita mucho. Y me contabas tus inicios en radio, precisamente en Radio AI, que fueron, como se nos da en ocasiones, muchas de las oportunidades, casi por obra del destino de manera casual. De hecho, fíjate que una vecina escuchó un anuncio de que estaban solicitando personal y yo estaba de vacaciones. Entonces, te digo, siempre he sido muy activa, o sea, no he podido como descansar. Tenía 17 años, como la canción. Ah, muy bien. Y entonces dije, bueno, voy a ir a ver de qué es, porque ni siquiera mi vecina me dijo de qué era. Yo nada más fui. Entonces, me presenté a Radio Grupo. Antes yo siento que no había como tantas limitantes, teníamos más apertura, no era como tan el proceso, llevar currículo ni así, sino que llegué y no sé por qué, pero se me abrieron así como las puertas mágicamente. Y me dice, mira, ahorita sí está necesitando, pásale. Me dijo la recepcionista, yo qué. Y había de recepcionista, o sea, el puesto era para recepcionista, que creo que lo había dejado a Nayeli Muñoz, porque también ella empezó. A Nayeli era recepcionista, Juan Luis Díaz era recepcionista. Juanito. Juanito, como que ese es el camino que sigue. Ajá, y entonces yo no sabía, y me dice, no es de recepcionista, pero para esto también Gabriel Acosta había dejado su lugar. Entonces me dice, oye, pero pues no te interesaría, ahorita están buscando pues alguien que los apoye en noticias. Dice, ahorita Alberto está conduciendo, pero que haga una pausa y pues platicas con él. Y yo, ah, bueno, pues yo me metí, yo así dije, no, pues qué. O sea, yo no sabía ni para qué iba ni nada, pero pues me dejé llevar, platiqué con Alberto, me dijo qué te gusta hacer, ya le platicaba. Bueno, yo ya hacía también pues teatro, me gustaba, ya quería estudiar comunicaciones, eso sí ya lo tenía como muy claro. Los micrófonos siempre me gustaron, de hecho mi primer regalo de Navidad fue un micrófono. Mira. Me lo trajeron los, el niño Dios, el niño Dios, es que estaba, ¿quién me lo trajo? ¿Quién me lo trajo? El niño Dios, muy bien. El niño Dios fue un micrófono, entonces, pues yo no creí que me fuera a quedar ahí, platiqué con Alberto, no sé, algo vio y me dijo, sí, mira, vente ya la próxima semana y empiezas. Y yo así, ¿de qué voy a hacer aquí? No, no sabía. Y Lisset Romero, que la verdad ha sido como una maestra para mí y muy buena onda, me dijo, mira, me vas a ayudar a editar este, los, los breves informativos, a marcarle a los reporteros para ver qué traen y pues primero contestando teléfonos y yo no, pues perfecto. Entonces le apoyaba en producción a Alberto Viveros en la mañana y ahí empezó también mi gusto por lo social, porque él siempre nos decía, detrás de una llamada hay una noticia, porque a veces los, los teléfonos la verdad que sonaban como locos y uno de repente así decía, no, ya que paren. Cuando estaba vio a la gente llamada por teléfono a los desieros, sí. Muchísimo. Y no solamente para darte, pues, información importante, porque ellos eran también los reporteros en la calle, sino también hasta para contarte su vida, para que los escucharas. Había radioescuchas que tenían añísimos ahí y que todo el tiempo, pues, todavía no empezaba a llegar a cable. Yo entré casi en el, yo entré en el 2008, un periodo complicado, porque pues pasaba, acaba de pasar, pues, un año de lo del jueves negro. Sí, claro. Había, pues, mucha incertidumbre en el tema de seguridad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, me llegó a tocar en ocasiones recibir llamadas, por ejemplo, una de ellas, donde me dijeron, es que acaban de tirar a alguien. Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, es que yo iba manejando en la carretera, no me acuerdo qué carretera era, dice, y acaban de tirar a un cuerpo. Era un elemento de la policía judicial, ¿no? Ese, ese caso sí lo recuerdo. Y yo así dije, ¿qué? Y yo, ¿cómo? Y me dicen, sí. Y no, pues, luego, luego le marqué a Juanito, Juanito, pasa esto y esto. Ya se va, Juanito. No, la incertidumbre, porque después que le marcaba para, pues, ver que estaba pasando enlace, me dice, estoy llegando, es que no hay nadie, es que está solo. Y yo, Juanito, y en eso se corta la llamada, yo, Juanito, Juanito. No, 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 no. Después de eso, este, pues, afortunadamente no pasó nada, pero fue una temporada como de, no solamente en el tema de la seguridad, también me tocó, por ejemplo, en el 2009, ¿qué fue lo de la influenza? Ah, sí, la influenza. También, en ese entonces, este, me tocaba, de repente, este Alberto Viveros, pues, nos turnaba, nos decía, ahora te toca a ti, ahora a ti, y así, ¿no? Y ese día me tocó a mí estar, ¿no? Y yo, pues, ahí siendo mis pininos, porque, pues, la verdad que, que no sabía todavía, pues, conducir así como se debe, pero yo veía a Obed como lo hacía, veía a Luigi con ese desenvolvimiento, a Nayeli, que estaba ya más allá de la noticia, entonces yo decía, no, pues, yo tengo que, que tratar de hacerlo. Y, de hecho, me tocó dar la noticia de lo de la influenza, que yo no me la, de la pandemia, que también nos cambió la vida. Y recibí una llamada, precisamente, de Alberto, que me decía, no, es que, ya, o sea, ya anunciaron que sí se va a cancelar en Aguascalientes, dilo. Y yo dije, no, pero, ¿cómo la feria? Si es, o sea, de cada año, que no podía pasar. Y me tocó también dar una de esas, de esas noticias. Muy bien. Vamos a una pausa. Estamos en expresión a través de la señal que va más esta noche con Sabrina Zamudio. No es lo mismo estar con la gente. Es que antes como que todos nos peleábamos por buscar la nota. Reporteros lo digo porque llegan, graban, pero hasta ahí. No hacen un análisis, no investigan, no le dan seguimiento. Yo luego digo, pero ¿por qué no quieren estar ahí en los lugares y no es lo mismo que te manden el audio? Se acabó la feria. Y todos así de, ¿qué? Estamos de regreso en expresión a través de la señal que va más hoy con Sabrina Zamudio. Sabrina, nos platicabas antes de la pausa. Te tocó dar al aire esta nota importante para Aguascalientes. La primera cancelación de la feria, cuando la feria en 2019, ya había, 2019, 2009. 2009. Ya iba casi a la mitad la feria. Ya iba a la mitad la feria. Era con la gestión de Luis Armando Reynoso FEMAD, que de hecho fue una de las ferias, pues, una de mis amigas fue hasta la reina de la feria y todo. Entonces, era, digamos, algo muy importante para nosotros. Pues, para nosotros. De San Mano no quería, ¿eh? No. De San Mano no quería. De hecho, se lo tuvieron que imponer desde la federación. Sí. De hecho, a mí, cuando me llega la noticia que tenía que darla, era porque venía del presidente, de Felipe Calderón. Calderón en ese momento, sí. Entonces, me dicen, es que Felipe ya dijo que se cancela la Feria Nacional de San Marcos. Yo dije, pero aquí, ¿qué dice el rorro? Bueno. Así se le conocía. ¿Qué dice el rorro? En la fuente así se le conocía y la gente también así lo conocía, ¿eh? A Luis Armando. A Luis Armando. Que tuvo su fama porque era guapo y a la señora le gustaba y por eso dicen el rumor, ¿verdad? Que lo eligieron. Que lo eligieron. Pero. También tuvo mucho que ver en Necaxta y Televisa, pero bueno. Ah, bueno. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero era en ese tiempo donde todavía no nos llegaba la confirmación de gobierno del Estado, sin embargo, dicen, no, es que lo tienes que dar porque ya. O sea, si el presidente lo dijo es porque es. Y yo, pues, digo, estaba muy chiquita, ¿no? Pero dije, bueno. Y dije, ¿qué implica todo esto, no? Una pandemia porque todavía se desconocía realmente pues lo que era la influenza, ¿no? Ya se escuchaban de casos, pero no. Y fue todo un proceso porque el cubrebocas, ¿no? No, no. Estábamos acostumbrados desde entonces y conducir así, dar la noticia, la gente así toda consternada porque qué va a pasar, si será cierto, ¿no? Hasta que ya posteriormente, no me acuerdo si uno o dos días después, fue cuando ya dijo Luis Armando salió y dijo, ¿no? Se canso. Y no fue una pandemia tan agresiva como la reciente de COVID. Sí hubo fallecimientos, pero realmente fue mínimo. Incluso recuerdo que en esta ocasión, cuando das la noticia, muchos chavos se prepararon para ir a despedir la feria. Ese mismo día, o sea, como que no se captaba la dimensión del peligro en ese momento. Sí, de hecho, a pesar de que son totalmente diferentes pues esta etapa de, pues ya desde el COVID-19, sí todavía como que la gente fue a despedir la feria porque pues estaba ya casi a la mitad. O sea, de hecho, creo que le faltó una semana, ¿no? Algo así. Más o menos. No, acuérdate que en ese tiempo las ferias de Luis Armando eran de un mes. Ah, en cuatro, sí. Eran de un mes. Iba más o menos a la mitad. Me quedé en tres, sí es cierto. Sí, le faltaba todavía, yo creo que como dos semanas y todavía se fueron. Porque de hecho creo que estaba conduciendo el programa, creo que el de la noche. Sí, fue el de la noche. Recuerdo perfectamente esa nota porque a raíz de ahí se han un revolucionado en Aguascalientes. No existían las redes sociales. No. No existían las redes sociales. No, 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 no. Entonces tú fuiste la encargada de decirnos, esto se acabó. Se acabó la feria y todos así de, ¿qué? Sí. No es posible. Sí, de hecho fue algo que impactó mucho, pues sí, en Aguascalientes porque nunca se ha cancelado la feria. Sí. La primera. Y precisamente ahora que hablamos del antes y el después, me decías hace algunos meses en una gira de trabajo, esto ya cambió, refiriéndote a la reporteada, a la manera de tratarse entre reportados, a los mismos reporteros que existen, ¿a qué te referías con que esto ya había cambiado? Eras muy joven, pero sin embargo, te tocaba la etapa de salida de la manera como se reporteaba antes a cómo se reporte ahora. Es que antes como que todos nos peleábamos por buscar la nota y siento que a veces eso se ha ido perdiendo lamentablemente. Yo me acuerdo donde estuviera, ya fuera en Radiogrupo y después posteriormente en Azteca, si pasaba algo, no sé, se descarrilaba el tren y todo mundo quería ir. Y ahora yo siento que nos hemos desacostumbrado a pues el tema de los boletines, a que ya te mandan la información, pero yo siento que cambia, porque no es lo mismo estar con la gente. Te digo, yo como que tengo ese legado de Radiogrupo, tú lo sabes, que es lo social. O sea, el sentir a la gente, el que te transmitan, el estar en el lugar de los hechos y esa adrenalina de relatar la historia, porque que te marcaban, o sea, no había las redes sociales, pero por eso el radio yo creo que era tan importante, porque la gente lo escuchaba muchísimo para, sobre todo estos temas de seguridad o estos temas también de labor social, porque no políticos se van a conocer así y ahora yo siento como que hemos caído en la comodidad algunos y transmitido eso a las nuevas generaciones de pues todo está en las redes, ¿para qué sales? O hay grupos donde se comparten unos a otros. Ah, sí, no. O que tú dices, tengo la exclusiva y de repente ya todos tienen la exclusiva. Ya se pasó, ya no es exclusiva. O lo del celular, que es una ventaja, pero ahora pues ya todos son reporteros. Reporteros lo digo porque llegan, graban, pero hasta ahí, o sea, no... O transmiten. O transmiten y ya, se van. No hacen un análisis, no investigan, no le dan seguimiento, que otra cosa que a mí me gustaba mucho de Radio Grupo y de Azteca es que yo, por ejemplo, si voy a un caso social, no me gusta nada más sacarlo, digamos, por el morbo, porque es la noticia, sino después ver qué pasó con la persona, en caso de, no sé, de explosiones, de desaparecidos. Y entonces yo siento que ahorita se ha perdido eso. No digo que todos, pero creo que sí la tecnología, en vez de utilizarla a veces a nuestro favor, siento que sí se está como en la comodidad de, pues ya no salgo, ya todo me lo manda. Es comodidad o es presión. Bueno, antes también se tenía la cuota. Ah, sí. La cuota, hablo del número de notas que te piden a diario, en los periódicos varía, son cuatro o cinco. En Radio Grupo creo que eran tres o cuatro, ¿no? Eran tres o cuatro. Sí, sí, pero ¿es por comodidad o por la presión de sacar rápido la carga laboral? También yo creo que también por la presión, puede ser también, de que a veces si es algo que tienes que sacarlo y dices, tengo tanta cuota de notas, puede ser, y entonces por eso la comodidad. En las dos cosas. En las dos cosas. Yo creo que en las dos cosas. Una combinación, digamos, que va en detrimento del periodismo, finalmente. Claro, es que ya no investigan, de verdad. Yo luego digo, pero ¿por qué no quieren estar ahí en los lugares y no es lo mismo que te manden el audio? Realmente no, no lo vives. Porque se supone que eso es lo que hace el reportero. Y perdónenme con lo de Eva, pues yo estuve en Radio Grupo, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo digo, no es igual algo virtual, que bueno, puede buscar en el sistema y te saca la información al pie de la letra, fechas y todo. Pero no es lo mismo el contacto con la gente. El sentir la nota. El sentirla. Porque una cosa, pues vas a las ruedas de prensa, por ejemplo, pero como reportero, pues observas, ¿no? O sea, él puede estar diciendo algo, pero tú ya dices, no, eso no es. Exacto. ¿No? Y entonces eso lo transmites. Hasta en la reacción visual de... Lo visual, si mueve las manos, si está volteando para otro lado, si te cambia de tema. Entonces, eso yo creo que es muy importante para el reportero. Ok. Muy bien. Vamos a una pausa. Estamos esta noche en Expresión con Sabrina Zamudio, actualmente conductora de Grupo Radiofónico Cero. Continuamos. ¿Qué te haces corresponsal de Jorge Garralda? Pues ya me dijeron, no, pues vas a entrar mañana. Yo creo que es transmitir también lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay cosas que no están en tus posibilidades también de ayudarlos. ¿Qué te haces corresponsal de Jorge Garralda? Regresamos esta noche a Expresión en la señal que va más. Y Sabrina, pues hablábamos del tema de cómo se reportea actualmente. Y también una situación, tanto te llama y tanto te especializas en el tema de la nota social, que te haces corresponsal de Jorge Garralda. ¿Cómo se da esta corresponsal de un programa tan importante a nivel nacional? Sí, fue en el año 2014, que yo ya estaba en Azteca, entré en Azteca como en el 2012. Y de hecho me invitan. Fue el primer programa porque antes nada más estaba en Nacional, ninguna local lo tenía. Me avisan de que iban a tener ya en varias locales a quien corresponda y en Aguascalientes. Pues yo arranco con ese proyecto y con mucho gusto porque como veían que también me gustaba todo lo social. Y no hablo social porque luego hay gente que dice, ay, sí, sacar notas para valerte de las desgracias de la gente, ¿no? O de que lloren y... No, yo creo que es transmitir también lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en este caso cuando me invitan a formar parte del equipo de Garralda, pues yo encantada, porque pues estábamos mandando alrededor de tres notas diarias que se presentaban... ¿Tres notas a Nacional? A Nacional, a Nacional. Y entonces era una oportunidad como para transmitir pues la problemática que estaba viviendo Aguascalientes, porque me tocó hacer de todo tipo de casos, o sea, desde, como te lo comento, desde desapariciones, que también me tocó lo de Andrea Noemí. Sí, Andrea Noemí. Y platicar como con el papá, ir a sus casas, que te abran su corazón, porque también no es cualquier cosa la nota social. O sea, el adentrarte a sus problemas, el que a veces hay cosas que no están en tus posibilidades también de ayudarlos, porque pues sí, hacíamos gestiones, que fue lo que empezamos a hacer. A ver, sacábamos la nota, buscábamos con quién gestionarlo, ya sea local, y cuando era algo más pesado, pues ya a nivel nacional, ya Jorge, pues al sacar la nota, ya decía, a ver, don, ya ves cómo es. Sí, 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 claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a mí me ha secretado de gobierno, que se ponga las pilas. Y así, ¿no? Este es otro tema importante, ¿no? No solamente sacar la nota, el que se dé a conocer, sino que la autoridad voltee a ver este tipo de casos en particular y que les resuelva a estas familias. Que les resuelva, que no se quede ahí en el olvido. Y eso es lo que me gustaba, porque de hecho hacíamos expedientes, o sea, teléfono, todo a los datos, seguimiento, porque había casos también legales, entonces investigar, pasárselo, porque pues hay una red nacional y entonces también pues ellos tenían acceso a información, digamos en el caso de Azteca. Y pues también tuve la oportunidad de ir a, pues me invitaron a Ya TV Azteca y yo lo que decía, porque me decían, ¿te impone Jorge Sarza? No. ¿A la torre yo? No. ¿Garralde yo? Sí. ¿Era tu jefe? Y yo, fíjate, la primera vez que me invitan a Azteca fue para presentar un reportaje con Jorge Sarza a las 7 de la mañana. Y yo, pues la verdad que no avise a nadie del equipo de a quien corresponda, pues no, no pensé. Y yo pues ya me fui, ahí es muy feliz. Esas técnicas de la misma empresa, no hay problema. Sí, yo no hay problema, yo muy feliz, presenté mi nota, terminé el enlace, que también es otro mundo allá, ¿eh? Otro mundo. Sí, totalmente, sí. Porque, por ejemplo, allá pues tienen como cuatro horarios, cantidad de reporteros, el área de noticias, pues ahí sí son como más pose, ya sabes, ¿no? Sí, claro. A diferencia de quién. Fuerza informativa, fuerza informativa. Y yo, bueno, aquí, pues ya me arreglaron a las 4 de la mañana y yo así de, bueno, está bien, o sea, todo, todo un proceso allá. Pues ya presenté mi nota, yo estaba muy tranquila y me marcan de a quien corresponde. Oye, para que nos mandes este, tal nota. Y yo, ay, sí, es que, es que ahorita no estoy, pues ¿dónde estás? Y yo, pues estoy aquí en la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México? Sí. Ay, ¿por qué no vienes para acá? Y yo, pues estoy aquí. No estoy aquí. Y me dicen, ay, mentes, ahorita vamos. Porque yo nada más primero los conocía, pues, por teléfono, ¿no? Sí, claro, como generalmente sucede. Ajá, no en persona. Pues llega Mario Becerra, uno de los coordinadores de a quien corresponda, ¿no? Pues bien contento, otro ambiente. A quien corresponda es, hace cuenta que noticias y a quien corresponda es blanco y negro. Así. Ellos son muy amables. No digo que los otros no, pero sí son como más recelos. Sí, más formales. Así es tu compu. Así, ¿no? Más formales. Y acá no, vente, vámonos. Todos me llevaron, tienen futbolito ahí en a quien corresponda. Todos así me saludaban de abrazo. Así de, es corresponsal de Aguascalientes. Y yo así de, sí, aquí estoy. Súper amables. Y me dicen, no, tienes que presentar notas con Jorge Garralda. Y yo, pero no vengo preparada. No te preocupes, te vas a ir a reportear. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y yo a mí, ¿cómo que voy a reportear? Y me dicen, sí, te vas a ir con Odette, que es una chica que, mis respetos, camarógrafa. Ella manejaba, reportera, todo le hacía. Y me dice, te vas a ir con ella a reportear. Y yo, bueno, ok. Nos fuimos. Otra historia también, porque pues tres horas de recorrido. Sí, no, y luego Azteca, que está casi llegando a Santa Fe. No. Yo decía, en mi rancho. No, no en mi rancho. Aquí en Aguascalientes, no sé, vas a un lado. Si se te cae la nota, diez minutos, ya tienes otra. Sí, 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 claro. Allá no. Entonces, pues ya hice mis notas, toda una experiencia muy diferente, porque allá nada más se entregan una. Porque es para lo que les da. Sí, claro. ¿No? Y de hecho, pues ya me dijeron, no, pues vas a entrar mañana, te vas a quedar. Y yo, bueno, ok. No, la incertidumbre, yo dije, ¿qué va a pasar? Pues total, ya llego al estudio, ya muy sentadita. Yo, me dicen, ahorita te avisamos en cuanto entres. Yo, sí. No, pues estaba sentada. De repente, ya vas. Y yo, bueno, que estaba medio así, ya de donde estaba Garralda, pues estaba ya en el araire. Y me dice, el chaleco, no traía el chaleco de a quien corresponda. Y yo, ah, no, alguien así rapidísimo, no sé cómo me lo metió. Te puso un chaleco, sí. Me lo alquenció subir, quedé toda chueca, así, miren. Ay, oye. Así quedé y yo, hola, buenos días. Sí. Muy bien. Arrancamos y fue una experiencia bien padre porque a partir de ahí como que me empezaron a invitar más. De hecho, me invitaron a quedarme después allá. ¿Por qué no te quedaste en la Ciudad de México? Porque cuando me invitaron, bebé en camino. Ah, muy bien. Y entonces yo dije, ya me había casado. Ya cuando me invitaron, porque te digo, estuve yendo. Te lo has llevado a tu marido para la Ciudad de México, también es reportero. Sí, pero sabes que el shock, en primera, era mi primer bebé. Entonces yo, pues, desconocimiento total de qué iba a pasar, si iba a seguir, no, en qué mi vida. Y luego me avisan de recursos humanos, oye, te quieren para quien corresponda. Y yo así de, ah, una parte de mí, dije, me voy sin marido. No, verdad, no, no, pero me voy, ¿no? O sea, y de repente dije, a ver, es tu primer bebé. ¿Ves las distancias? Ya fuiste a reportear. No es cualquier cosa. O sea, ahí por eso hay restaurante, aquí interno, porque ahí se la viven. Entonces dije, y no sabes qué horario te va a tocar, porque también es otra cosa. Como tienen muchos horarios, no sabes. Si te toca el de las 10 de la noche, si te toca el que sales a la madrugada. Entonces yo decía, no. Y sí sentí, pues, una parte de mi profesional dijo, pues, era una gran oportunidad, ¿no? Para crecer, para fogearme, pero otra también dije, bueno, ya empecé en esto, pues, del matrimonio. Y dije, no, pues, y casi no lo pensé, fíjate. Sí, dije, y no me arrepiento. O sea. Es lo más importante, es lo más importante, que tomaste la decisión correcta para ti. No me arrepiento porque aún así seguí trabajando en lo que me gusta. Y, pues, tengo mi familia acá, y allá siento que no la vería. La verdad. Muy bien. Sabrina, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Expresión. Gracias a ti, Mario Luis, por haberme invitado. Gracias. Gracias a usted por habernos sintonizado esta noche en Expresión a través de la señal que va a más. Yo soy Mario Luis Ramos Rocha. Los invito a sintonizarnos en esta misma frecuencia la próxima semana. Que tenga usted la mejor de las noches. Gracias. Gracias.